Muy importante estar aquí en Santander, estar particularmente en Bucaramanga y Piedecuesta, acompañando un esfuerzo genuino por retornar con todos los protocolos de bioseguridad. Esto ha sido un proceso muy constructivo, muy participativo, muy responsable y por eso tenemos la certeza de que arrancamos y lo arrancamos de manera planeada, organizada y seria. Ya era necesario, nuestros niños tienen ese afán de nuevamente reencontrarse con sus amiguitos y bueno, lo que esperamos es que este proceso de presencialidad sea exitoso. Los colegios oficiales de Bucaramanga son espacios seguros para la convivencia y la educación de sus hijos. También importante este trabajo que venimos haciendo con las demás secretarías, Santander por supuesto y las demás secretarías certificadas. Creemos que la salud mental de los niños, las condiciones de los docentes, los entornos protectores que son las escuelas, no deben reemplazarse nunca por estar en casa. Pues lo más bonito es la alegría de los niños, estar reencontrándose otra vez con sus profesores, con sus compañeros y reencontrándose con el conocimiento de una forma directa. Esperábamos este momento con ansias. Me parece fantástico volverlos a escuchar reír en los pasillos, en los polideportivos. Sentimos una alegría enorme porque esa es la base de la educación, la presencialidad. Para nosotros es un método muy alegre de obtener nuestros conocimientos, ejercer un mejor aprendizaje. Me hace muy feliz estar juntos todos, podemos aprender mucho mejor que virtual. Yo estoy feliz cuando me viví, vine, todo mi amigo que quería jugar conmigo y por eso me canta. Estoy contenta de volver al colegio. Es difícil volver al colegio. ¡Volvimos al colegio! ¡Volvimos al colegio! ¡Volvimos al colegio! Gracias por ver el video.